Lo tenía todo, un mundo lleno de luz, hasta que te marchaste, llevándote mi paz. La vida ya no es lo mismo, un eclipse sin fin. Las noches son eternas, mi alma sufre sin rumbo, no puedo dormir en paz. Los recuerdos son constantes. Mi vida desvaneció en un abismo que me llevó la gania zapadera. Quisiera simplemente partir mi existencia, no debió de existir. Solo quiero acabar con mi vida. Todos se alejaron, sombras en mi caminar. Nadie me mira como antes, un recuerdo familiar. Solo siento dolor, el corazón en pedazos. Pensando en viejos amigos, ahora son falsos recuerdos. Las risas se desvanecen como hojas al viento. En el vacío de mi alma se despierta el lamento. Nada es lo mismo sin ti, el mundo cambió. Mi salud se desmorona como un castillo de papel. Siento rencor y dolor. Una tormenta sin fin, en este abismo emocional. No solo me queda el fin, el arco iris se desvanece. Colores perdidos en mi espalda. Sólo recuerdo mis días. Mis días son grises en esta trágica líquida. Ya no se puede hacer más. Bonitos recuerdos, el transformador de mentiras. El dolor se desvanece en esta vida que mata. Y el cielo que está terminado, que la vida resplandezca. Pero todo era una mentira, se lo que era tristeza. Al cambiar un rostro por la alma, la prueba se corrompe en este cielo. El dolor se lo quiero pasar, se lo quiero pasar. Ya nada es lo mismo, no quiero pasar. Ya nada es lo mismo, no quiero pasar. Ya nada es lo mismo, no quiero pasar. Quisiera simplemente partir mi existencia. No debió de existir, solo quiero acabar con mi vida. Todo sale claro, sombras en mi caminar. Nadie me mira como antes, un recuerdo familiar. Solo siento dolor, el corazón en pedazos. Pensan los viejos amigos, ahora son falsos recuerdos. Las risas se desvanecen como hojas al viento. En el vacío de mi alma se despierta el lamento. Nada es lo mismo, nada es lo mismo, sin ti, el mundo cambió. Mi salud se desvanece. Mi salud se desmorona como un castillo de papel. Esta trágica vida, ya no se puede hacer más. Bonitos recuerdos hoy transformados en mentiras. Dolor sin destino, en esta vida que mata.